El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos, que Dios los bendiga. A todos los que participan en este programa, que los bendiga realmente, que su presencia, su espíritu, les traiga paz ahora. Ahora, en este momento, les traiga la certeza, que es la fe, la fe sobrenatural, la fe inteligente, es una certeza que viene de lo alto, que viene del trono de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando se tiene esa certeza, esa convicción, entonces se tiene paz. Porque la persona que tiene este tipo de fe, está segura de que Dios está con ella. ¿Por qué? Porque ella está segura de que ella es de Dios. Cuando tenemos la convicción de que somos de Dios, entonces también estamos seguros de que Dios está con nosotros. Y esa es la fe que nos guía, que hace que las personas de la fe se destaquen en cualquier circunstancia, cualquier dificultad. Porque ese tipo de certeza, esa fe, no solo está lista para tomar posesión y conquistar alguna cosa grande o cosas grandes, sino que también está dispuesta, está preparada para enfrentar dificultades, para enfrentar tribulaciones, para enfrentar adversidades, porque es una fe que confía en el Todopoderoso. Por lo tanto, cuanto más tribulaciones vienen, cuanto más grandes fueron las tribulaciones, más se destaca ese tipo de fe inteligente. ¿Por qué? Porque es una fe que viene del trono de Dios. Usted no conquista ese tipo de fe en una escuela, en una facultad, en una facultad de teología, negativo. Ese tipo de fe viene por una búsqueda, por un deseo, por una sinceridad, por una entrega total de la vida en el altar del Altísimo. Ayer hablamos al respecto de probar a Dios. Dios nos invita a probarlo. El propio Dios nos invita a probarlo. Ahora, cuando la persona llega al punto de probar a Dios, en el fondo, en el fondo, ella se está probando a sí misma porque está segura, absolutamente segura de que Dios la oye. Es como dice el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que manifestar la fe. No hay otra manera de agradar a Dios si no fuere a través de la fe. Todo bien, caridades, buenas obras, una vida recta, justa. Eso es extremadamente importante. Forma parte de la fe. Pero, para que Dios se sienta complacido por usted, usted tiene que manifestar la fe que lo hace acercarse al trono del Altísimo. Vea usted lo que dice el apóstol. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es necesario, es obligatorio que el que se acerca a Dios, crea, esté seguro, esté convencido de que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando la persona manifiesta o expresa esa fe sincera, verdadera, pura, sin hipocresía, sin sensacionalismo, sin emoción, sin sentimientos, porque la fe no tiene sentimientos. La fe no tiene nada que ver con el sentir. La fe no tiene nada que ver con la emoción. Porque la fe es una convicción que viene del trono de Dios. Cuando una persona anhela sentir alguna cosa para manifestar la fe, es obvio que esa fe que la persona manifiesta es una fe natural. es esa fe en la que espera cosas grandes. Cuando su propia fe le impide tomar posesión de cosas grandes, porque la fe que tiene es una fe natural. Es una fe completamente distorsionada de la fe sobrenatural que viene del Altísimo. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando la persona tiene una fe sólida, entonces esa criatura está absolutamente segura de que Dios existe. Porque ella se entrega, se rinde a lo que lee, lo que oye de la palabra de Dios. Ella se entrega al 100%. Entonces, está segura y por esa certeza, ella va con todo. Ella no tiene miedo de probar a Dios, no tiene temor a equivocarse. Ella cree para después ver. Por otro lado, en la fe natural, primero la persona ve y entonces cree. Ver para creer, ¿no es así? Esa es la fe vulgar. Es la fe fantasiosa. Es la fe fútil, inútil, que no da acceso a las grandezas de Dios. Porque la fe sobrenatural es un contacto, una comunión, una comunicación directa con el Altísimo. Y con esa comunicación, usted no ve, no siente, usted no toca a Dios. Entonces, no lo ve, pero cree, cree. Aunque no lo vea, no lo toque y no lo palpe. Esa es la fe sobrenatural. Es la fe que se comunica con el Dios Altísimo. Dios que es Espíritu y Verdad. Por lo tanto, esa fe es la que hace que sucedan cosas grandes y magníficas en nuestra vida. Y cuando nosotros probamos a Dios con esa fe, con ese tipo de creencia, entonces ahí vemos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Eso sucedió en el pasado. Las Sagradas Escrituras están llenas, repletas de testimonios, de cosas grandes, magníficas, de personas que creyeron en el Dios de los imposibles, en el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel. Pero presentaron una fe sólida, basada en la palabra de Dios. Cuando nosotros basamos nuestra fe en la palabra, cuando nosotros apoyamos nuestra fe, esa certeza en la palabra de Dios, entonces nosotros vemos cosas magníficas sucediendo. Es como dice el propio texto, cosas que ojo no vio ni oído o oyó, son las que Dios ha preparado para los que verdaderamente le aman. Entonces, amiga y amigo, esa es la fe a la que se refiere a este texto. Esa es la fe a la que se refiere toda la Sagrada Escritura. Esa es la fe que justifica al pecador, que hace limpio al pecador, que lo ensuelve, lo limpia perfectamente de todas las culpas. Porque cree en lo invisible, cree en lo imposible, cree en aquel que usted no toca, no ve, que usted no siente, pero está seguro. Y esa es una fe que viene de lo alto, a través de la palabra de Dios. Pablo también dice que la fe, ese tipo de fe a la que nos estamos refiriendo aquí, viene por el oír la palabra de Dios. En este momento, mientras se está oyendo este mensaje, esta meditación, es obvio que el Espíritu Santo debe estar hablando con usted, le debe estar levantando su autoestima, o mejor dicho, su baja estima. Le está haciendo tener autoestima en este momento porque el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes en su vida, pero él necesita lo material. Dios es alfarero, no puede hacer del barro un jarro lindo y maravilloso si ese barro no estuviera palpable, si ese barro no estuviera maleable. Entonces sí, él puede moldear el jarro según su voluntad y viene el resultado un jarro extraordinario. Mi nombre es Fiorella. Mi carácter antes era feo, ¿no? Era una persona nerviosa, una persona que tenía odio, también tenía mucha rebeldía y también tenía muchos complejos. A todo esto yo tenía problemas también espirituales, veía bultos, escuchaba voces, no tenía seguridad en mí. Y bueno, y así fue que yo crecí y también a partir de eso yo tenía problemas con mi familia, con mis padres. Yo tenía mucho odio a ellos, nosotros pasábamos por miseria, había maltrato físico. Entonces yo decía, si yo voy a crecer así, era mejor que yo no viva más, porque yo también tenía deseos de suicidio, veía la forma de cómo yo me iba a matar, de cómo lo podía hacer, pero que nadie se entere y sufra, sino que realmente yo solamente sabía las cosas que pasaba por dentro mío, ¿no? A partir de que yo llegué a la iglesia empecé a concurrir los miércoles y los domingos. Escuché hablar del Espíritu Santo y realmente yo quería tener eso en mi vida, porque hablaba del carácter, hablaba de la forma de vida, hablaba de que todo iba a cambiar en la vida de uno. Entonces yo quería tener eso dentro mío. Yo recibí el Espíritu Santo y todo eso fue cambiando. O sea, yo ya no tengo ni odio, no tengo rencor, me llevo bien con mi familia, me casé, soy feliz completamente. Por eso yo recomiendo que no solamente participen del ayuno de Daniel, sino que esta oportunidad sea para que la vida de uno cambie y para que la vida de uno esté llena de la presencia de Dios.